Tras cuatro años de espera, en el que incluso ya se había contemplado el recurso, a partir de la primera semana de julio se iniciará con la construcción del planetario, proyectado como una de las etapas más importantes del edificio de Infoculta. Los trabajos regresan mejorados, según explica el director de la dependencia. Nos cambiaron el proyecto, está mucho más interesante la manera como lo van a construir, van a hacer perforaciones en el edificio, en el primero y en la segunda planta, y de ahí van a salir unas especies de pilares que van a sostener lo que es la construcción de lo que será el planetario. Estamos esperando que esta primera semana de julio, ya pasando las elecciones, que ya vengan con el nuevo proyecto y ya se pueda empezar a realizar efectivamente la construcción de este proyecto que ya tiene desde el 2008. Aunque no se concluya la obra, en el cierre de esta administración se dejará muy avanzado el proyecto, lo que es un logro relevante, pues serán los niños principalmente, quienes conozcan de astronomía, en este proyecto del planetario, un proyecto muy moderno. Ah, va caminando. Ayer tuve una reunión con el director de Infoculta, está en proceso la licitación, a mediados de julio dictaminan ya al ganador del concurso y entran a construir. No va a estar listo el 100% para el 16 de septiembre, pero va a estar el proceso constructivo a un 70-80% para cuando nosotros entreguemos el gobierno municipal. La funcionalidad del planetario recaerá directamente en el personal de Infoculta, previa capacitación que se dará cuando la obra concluya su construcción. Lo administra el instituto, el Infoculta, con personal nuestro que lo va a capacitar el CONACYT y la Universidad de Sonora. La inversión estripartita es entre CONACYT, la Universidad de Sonora y el municipio, que ya dio una aportación de alrededor de 700 mil pesos, desde el 2008 se hizo ese depósito. Solamente estamos esperando la luz verde de todas estas autoridades, que ahora que ya pasen la cuestión de las elecciones y todas estas vellas electorales, que ya puedan hacerse efectivos todos los proyectos que tenemos aletargados o dormiditos por ahí. El proyecto ya está apagado en lo que respecta al municipio desde la administración pasada, pero los retrasos se dieron con la muerte del principal promotor, quien cumplirá su cometido al mostrar de manera literal el universo. Principalmente niños y jóvenes en donde van a poder utilizar estas instalaciones para adquirir todos los conocimientos que tienen que ver con esta disciplina, que es de la astronomía y que Sonora tiene personal muy talentoso en este tipo de disciplina y puede desarrollarse vocaciones locales para orientarlos hacia esa área y que podamos tener de nogales jóvenes que se dediquen a esa profesión. Además, obviamente, del servicio que le va a dar a todas las escuelas para que los maestros también lleven a sus estudiantes a utilizar el planetario como un instrumento académico. Para el canal de las noticias, Siete Nogales.